Devoción de los Tres Ave Marías En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿En qué consiste la devoción de los Tres Ave Marías? En rezar tres veces el Ave María a la Santísima Virgen, Madre de Dios y Señora Nuestra. Bien para honrarla o bien para alcanzar algún favor por su mediación. ¿Cuál es el fin de esta devoción? Honrar los tres principales atributos de María Santísima que son El poder que le otorgó Dios Padre por ser su hija predilecta. Segundo, la sabiduría con que la adornó Dios Hijo a elegirla como su madre. Tercero, la misericordia con que la llenó Dios Espíritu Santo al escogerla por su inmaculada esposa. De ahí viene que sean tres las Ave Marías a rezar y no otro número diferente. ¿Cuál es la forma de rezar las Tres Ave Marías? María, Madre mía, líbrame de caer en pecado mortal por el poder que te concedió el Padre Eterno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por la sabiduría que te concedió el Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por el amor que te concedió el Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.